Un clásico que te va a volar la cabeza. Unas deliciosas enchiladas, pero en su versión unicornio. Si quieres saber cómo hacer esta deliciosa receta, sigue viendo este video. Bienvenida a toda la comunidad delirante, yo soy la chef Elena y el día de hoy vamos a preparar unas deliciosas enchiladas, pero de unicornio. Que empiece el sazón. Para comenzar con la elaboración de nuestras tortillas para las enchiladas de unicornio, vamos a ocupar 600 gramos de masa de maíz. Esta ya está previamente hidratada y vamos a dividirla en 4, o sea 4 bolitas de 150 gramos. Y lo que vamos a hacer es pintarlas con pintura vegetal. Yo aquí voy a agregar solamente un poco. Vamos a pintarlas de color amarillo, azul, rosa y morado. Lo que tenemos que hacer es pintar con un poco de pintura en gel preferentemente e ir agregando más si consideramos necesario hasta llegar al tono deseado. Agregamos un poco de azul. Continuamos con un poco de morado. Y para lograr un tono rosa vamos a ocupar muy poco morado y agregamos un poco de colorante rojo. Si quieres pintar tu masa de manera natural, puedes ocupar ingredientes como el betabel cocido y este en menor cantidad va a dar un tono rosa. Puedes agregar un poco más y un toque de alga espirulina para dar un color morado, alga espirulina para el color azul y para el color verde puedes utilizar diferentes hierbas como la espinaca, la selga, el cilantro, el epazote y hasta el perejil. Todos estos van a dar colores naturales a tu propia masa. Para formar las tortillas de nuestras enchiladas de unicornio, lo que vamos a hacer es formar 5 bolitas con cada uno de los colores y vamos a hacer tortillas lo más delgadas que podamos y vamos a cocinarlas todas en un sartén bien caliente. Y aquí lo importante para que no se reseque la tortilla es después de unos 15 segundos darle la vuelta y a partir de este momento vamos a dejar cocer 30 segundos por cada lado. Y en cuanto nuestras tortillas estén cocidas, vamos a repetir el mismo proceso con todos los colores. Para continuar con el relleno de nuestras enchiladas, vamos a agregar a una cacerola 2 cucharadas de aceite neutro. Agregamos también aquí un diente de ajo picado. Media pieza de cebolla blanca fileteada. Agregamos también 2 piezas de chile poblano. Estos ya están tatemados, sudados y limpios de piel, venas y semillas. Y vamos a dejar sofreír esto por 5 minutos. Pasados los 5 minutos vamos a agregar también 100 gramos de granos de elote. Le incorporamos también 500 gramos de pechuga de pollo cocida y deshebrada. Sazonamos con una cucharadita de sal. Y vamos a dejar cocinar todo esto por 10 minutos. Pasado el tiempo vamos a sacar nuestra cacerola y dejamos enfriar nuestro relleno. Para la salsa de nuestras enchiladas vamos a agregar a la licuadora una barra de queso crema. Vamos a incorporar también aquí una taza de queso. Este puede ser oaxaca, mozarella o manchego. Y yo lo tengo previamente cortado en cubitos. Agregamos también una taza de crema ácida. Y licuamos todo perfectamente. Para continuar con nuestra salsa vamos a agregar 2 cucharadas de mantequilla a un sartén. Agregamos aquí nuestra mezcla de quesos y crema. Y aquí tenemos una taza de caldo de pollo. Vamos a agregar primero la mitad. Y cocinamos nuestra salsa por 5 minutos. En cuanto nuestra salsa tenga una consistencia más espesa, realmente aquí no vamos a utilizar todo el caldo de pollo, solamente es un poco para aligerarla. Y aquí es la consistencia que ustedes deseen, vamos a dejarla nosotros ahí. Solamente vamos a agregar una pizca de sal para terminar de sazonar. Y en este punto ya podemos retirar nuestra salsa de quesos. Recuerda que al momento de estar haciendo tu salsa de queso, puedes ocupar cualquier queso que se gratine. Oaxaca, manchego, mozarella, chihuahua o menonita, cualquiera de estos le va a dar un toque muy especial a tu salsa. Condiméntala con diferentes especias como la canela, el cardamomo, también un poco de laurel, orégano. Todos estos en muy menor cantidad para que no pigmente tu salsa y siga siendo blanca. Para el armado de nuestras enchiladas de unicornio vamos a tomar nuestras tortillas ya hechas. Aquí vamos a agregar nuestro relleno. Y lo que vamos a hacer aquí es enrollar como si fueran tacos dorado. También lo podríamos hacer en forma de quesadilla, únicamente doblando por la mitad. En cuanto tengamos rellenos todos nuestros tacos, vamos a llevárnoslos para freírnos. Para el relleno de estas enchiladas recuerda que puedes utilizar cualquier guisado que sea de tu preferencia. Una combinación de carne de res, pollo, cerdo. Puede ir con los vegetales que más te gusten. Aquí el sazón lo pones tú, recuerda que lo que hará único son esas peculiares tortillas. Para el siguiente paso de nuestras enchiladas vamos a calentar un sartén. Y vamos a agregar aquí solamente un cuarto de taza de aceite neutro. Vamos a comenzar a sellar nuestros tacos. Y para no usar palillos o algo para sostenerlo, lo primero que tenemos que hacer es dar una sellada en el aceite. Justamente en la parte en donde termina el doblez. Lo que vamos a hacer aquí es sellarlas ligeramente. Solamente para que adquieran una consistencia un poco más crujiente al momento de bañarlas con la salsa. Pero de igual forma podrían hacer una especie de tacos dorados y cubrirlos con nuestra salsa de queso. Y en cuanto tengamos nuestras tortillas doradas vamos a sacar del aceite y vamos a proceder a montar. Para terminar con nuestras enchiladas vamos a agregar un cucharón de nuestra salsa. Y es muy importante que esta salsa al momento de estarla colocando encima, esté lo suficientemente caliente. Ya que con la parte grasa del queso es muy fácil que se haga más espesa. Y aquí vamos a cubrir solamente la parte que queramos. Y para finalizar vamos a agregar un poco de queso rallado. Este es completamente opcional y a su gusto. Podemos ocupar queso manchego, queso mozzarella, queso parmesano. Y aquí ya es la cantidad que ustedes deseen. También podrían acompañar estas enchiladas con un poco más de cebolla picada. O con algunos chiles troceados y fritos. Y así fue como quedaron nuestras deliciosas enchiladas de unicornio. La verdad que hacer tus propias tortillas a mano, esa particular salsa con queso, hace toda la diferencia en este platillo. Además es muy vistoso para los niños, incluso les pueden ayudar a pigmentar la masa. Y también es muy especial para fechas importantes como Día de Muertos o Halloween. Y van muy bien para estas fechas. Pero para esta y más recetas no olviden seguirnos en la página oficial www.cocinadeligante.com En todas nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video.